José María Morelos cuenta con vastos atractivos turísticos, uno de estos es el sistema de cavernas conocida como el venadito, el principal atractivo de este sitio podría constituirlo el arte rupestre que se plasmó en una parte de la bóveda central, alguna ocasión el colectivo de astroturismo Miami Atsil realizó una velada de observación astronómica en este sitio, en ese sentido Evaristo Vázquez declaró que puede ser un lugar que atraiga visitantes interesados en la naturaleza, la aventura y también la historia Los venaditos pues sí cuenta con una diversidad de partes naturales que lo vincula como un sitio pues muy bonito y la conservación sería más que nada pues dar a conocer a la ciudadanía sobre los distintos mantenimientos y cuidados que se tienen en estas zonas Sin embargo reconoció también en el sitio ha sido afectado por gente irresponsable por ejemplo el plasmar graffiti en las paredes de las grutas y esto afecta el valor natural y el histórico del lugar La conservación de los lugares básicamente ha sido no valorada para la comunidad En este caso como usted menciona en los grafitis y la parte que destruye los sitios naturales pues es la parte que mayormente afecta lo que es un sitio importante Vázquez Balam dividió su opinión en dos vertientes La primera que José María Morelos al ser una demarcación inexplorada en materia de turismo puede presentar un enorme potencial en especial de quienes gustan de las actividades alternativas ajenas al turismo de sol y la playa Por otro lado enfatizó que es imperativo promover concientización entre la población en general para evitar que la riqueza natural, arqueológica y antropológica se vea afectada por acciones irresponsables Para Canal 10 informó Juan Ojeda